¡Gol! ¡Gol, carajo! ¿No? ¿No entró? ¡Ah, sí, entró! ¿Cómo? ¿No entró el gol? No, le dio a Policiana adelantada. A ver si lo repite. ¡Increíble cómo se salvó la anda, Cacibol de la Argentina! ¡Va para Van Persi! Yo no la vi. Yo también la vi que entró. No, ¿viste? Pero no, 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 no. ¡Increíble! ¿No la ha repetido? ¡La Bessi! ¡La Bessi! ¡Vamos, Argentina! ¡Oh! ¡Pinal!